Por cierto, que ha habido un jugador en el Atleti de Bilbao que ha quemado una de las tracas más redondas que yo recuerdo. No voy a decir que me alegre, aunque me sobran los motivos. Pero el partido que ha hecho hoy a Morevieta, uno de los peores centrales de largo del fútbol español, es para enmarcar. En el primer gol, le deja Falcao hacer lo que quiere dentro del área cuando todo el mundo sabe que Falcao no es un driblador, es un pegador. Y en vez de encimarle, le da un metro permanentemente dentro del área hasta que se patina y permite que Falcao marque. En el segundo gol, regalo en el área, propio de un alemín, por parte de Amorevieta, para que hiciese el segundo Falcao. Y en el tercer gol, lo ha ridiculizado Diego dentro del área para el tercer gol del Atlético de Madrid. Un chico chavista que decía que él prefería jugar con Venezuela antes que con España. Lo que no se debió de preguntar, o nadie le debió decir, que España ni se planteaba, por lo más remoto, convocar para defender a su país a uno de los mayores petardos de la primera división, que esta noche, cuando realmente se ve quiénes son los que son los buenos y quiénes son los que son los malos, ha dejado claro que su sitio está con los segundos.